Música Los paritos Gloria Bendita Pero como vas a beber de las zapatillas Todas sus calles son iguales Los edificios idénticos Las casas calcadas Pero cada vecino tiene una historia diferente que contar Es el barrio Los Pajaritos de Sevilla Este es un barrio Donde vivimos gente mala Buena y regular En la calle Mirlo, Antonia y Rodrigo Dicen vivir en una cárcel Ella lleva 12 años sin poder levantarse de la cama Que me estoy muriendo aquí de tristeza Y es que yo no se lo quiero decir Bueno, ya está, ya está, Antonia Aquí muchos pisos bajos Se convierten en tiendas improvisadas Y esto de tener aquí en la ventana las chuches Que los venden Ya, hay que buscarse la vida, no como pueda una Y hay quien recorre las calles Espregonando patatas o productos de limpieza 20 kilos de papa por 4 euros Las que duran todo el año Un pijama y una bata es atuendo idóneo Para dar un paseo A sus vecinos les preocupa la suciedad de sus calles Y el deterioro de las fachadas Y fui a atender y hace un boom Me se vino tres cornichas de ahí ¿Y esto? ¿Quién ha dado autorización para hacer? Y hay quien con una guitarra Disfruta por un rato del barrio en el que vive Luna mora, luna mora No me llores Es la vida cotidiana de un barrio En callejeros, los pajaritos ¿Qué pasa? ¿Que aquí no vienen a recoger la basura o qué? Pues no tiene carretera Como no hay calle, ¿no vienen a recoger la basura? Nada, allí sí Hay colchones Mira, hasta bate Todo ha estado peor, ¿eh? Son manguarro Adiós, señora Te digo que como no vienen los barrenderos Tendrán que barrer usted, ¿no? Digo, el barrio está cada día peor ¿Estas casas de quién son? Del patronato Del patronato Y pagan muy poquito al mes, ¿no? Yo pago 123 pesetas todos los meses ¿Y cómo es que les dieron estas casas? Pues porque vivíamos en los suburbios Vivía en mi madre en los suburbios ¿Estás usted, señora? Sí, cuando tenía 20 años Mi dormitorio que está todo Que no quiero pintar Pues no está en condiciones ¿Y vive aquí usted sola? No, vivo con mi hija, soltera El cuarto, ¿eh? La jugada de la niña Madre mía, este es el ajuar Qué maravilla, no le va a faltar de nada, ¿eh? Hombre, lleva ya siete años de noviao En siete años se va juntando, ¿no? Digo yo De uso, de vaso, cafetera, turmi, todo ¿Cuándo se casa a su hija? Pues no lo sé, hija Ah, que no lo sabe, no tiene fecha No, no tiene fecha ¿Están de pelear los dos ahora? Ah, que se han peleado Sí, no me digas Que eran para los dos, ahora Esa es la penita que tengo yo Después de siete años Bueno, señora, muchas gracias No, nada ¿Aquí en esta silla? Claro, en esta silla Ahí tengo mi paño ¿Ah, sí? Ahí tengo mi diploma ¿Qué bien? ¿Algún vecino o algo? No, no, la amistad es mía, eso Yo cobro cinco euros, ¿qué hago usted? ¿Y cuántos clientes puede tener al mes? ¿Al mes? Claro, cuatro o cinco ¿Esta señora le corta el pelo a él, supongo? Sí Claro ¿Usted no tiene que ir a la peluquería? No, no, no Yo de aquí en casa Tengo un pequeño problema Aquí con las casas Estar aquí, aquí al lado Ahí no vive nadie Y aquí no podemos salir ni al patio Yo no sé cómo está esto de suciedad Dasco, vamos, de ponerse Porque piensa usted que hermoso día Está ahí sentado al sol Pero Estos patios se los han ido construyendo ustedes Han ido construyendo cada uno como la parecía Porque esto era una calle, ¿o qué? Esto era una calle, claro Y esto, ¿quién ha dado autorización para hacer esto? Y esto ha hecho uno porque cada uno como le ha dado la gana Porque usted no tiene derecho, ni usted, ni nosotros, ni nadie A tener los patios como lo tiene Ni ella, incluso Hombre, más que nada porque es peligroso Porque tienen que venir unos bomberos, un algo ¿Y por dónde entra? ¿Cómo pasa por aquí? ¿Cómo entra? Los patios hay que quitarlos Porque aquí no se puede arreglar las patias y nada Porque no lo vean poner, andan bien y nada Que no pueden, es que es imposible Adiós, hasta luego Y que venga más gente a cortarse el pelo Venga, adiós, adiós Qué vergüenza, han venido los bomberos Yo vivo en el barco y fui a atender y hace ¡bum! Se vino tres cosnillas de ahí Vinieron los bomberos y dijeron Mira esto, ahí no podemos tocar porque no llegamos Como han construido este muro para crear los patios dentro No entran los bomberos Yo llegué aquí, cuando llegué aquí los trozos de arriba Todo roto Mire usted cómo están las cosnillas de ahí Estas tarrajas, que se caen un trozo de aquí y nos matan Piedras, mira, aquí, ahí Se han nacido de nuevo, hija Todas estas piedras son las que se cayeron Todas las que se figuran que me mató Que no hay herida, no hay herida, es muerta, muerta Que lo arregle, que tengo un hijo que está malito Yo creo que sí, que no me van a olvidar Que me van a ayudar, muchas gracias, cariño Y buen día, ¿eh? Os quiero, adiós Hola, muy buena señora Esto era antes un patio grande, calle Sí Y hace muchísimos años cuando se hicieron Cada una cogieron un trocito e hicieron un patio Por favor, no me grabes así Tú te imaginas yo aquí sin pinta Vamos, por favor Cuando la pantoja no la cogís sin pinta Mira tú, entre la bragueta me vas a caer y todo Y los parches de mi Mario del pantalón Mira, fíjate tú ¿Os habéis apropiado de una calle? Directamente No, pero ya está legal, ¿eh? Tenemos ya la escritura y todo Después de apropiarse uno ya le dieron los papeles Sí, hombre, lo reconocieron y... Bueno, no una calle pública Esto era un callejón Donde esa puerta que yo tengo ahí de cocina Eso era ventanas de la cocina Pero no teníamos que entender en medio de la calle Y pasaban los coches, los niños Por favor, pasa Gracias, Mari Vamos, qué vergüenza Aquí con el mondingo y todo al aire ¿Llevas mucho tiempo viviendo en el barrio? Pues vine con 18 meses Ahora tengo una con 27 años Y otro con 24 Se me ha casado una niña Qué guapa Ha sido una cosa preciosa Divina de la muerte Adiós, guapo Adiós, guapa Adiós, cariño Vamos a sacar todas las rayas, todos los cuadros ¿Viste por qué se ríe tanto? ¿Ustedes? ¿Qué ha hecho la ría, eh? Tengo 83 Tiene 83 ¿Qué tal se vive por el barrio? Bien ¿Te me ha pagado una foto? Andalucía Andalucía Es un sitio donde atacan menos los municipales Y así Donde da un poquito más de cuartel Venga, María Espabilarse Andarse ligerita Que la venimos regalando, eh ¿Con la furgoneta y para allá y para acá? La furgoneta He criado cinco hijos Y ya tengo tres casados Y dos que me quedan Que se casan ahora El mismo día las dos ¿Qué me queda? Envíe las papas Porque las veo buenas ¿Y vienes siempre a comprarles o qué? Yo siempre Que a ver que pasan ellos Siempre les cojo un saco Porque es que va al supermercado Y te cuesta un kilo para por un dineral A cuatro euros el saco de papa Hasta luego ¿Tú explicas las pocas? Sí Y a todas las familias Lo de papa Nueva cuatro euros A ver, Nacho ¿Podemos pasar? Sí, pero no me vas a grabar el piso como lo tengo, eh Oye, ¿qué pasa con los niños que no van al cole? Porque, mira, se me ha estropeado el coche Y los tengo lejos de aquí ¿Ese es tu coche? Ese es mi coche ¿Y qué le pasa? Que se le ha ido el embrague y otra pieza más ¿Y cuántos tienes? Tres ¿Y están los tres sin ir al cole? Sí, hoy sí, pero que ellos van siempre ¿Estas casas de quién son? Nuestras, no Nuestras, no Esto yo creo que pertenece al ayuntamiento ¿Al ayuntamiento? ¿Y vosotros pagáis un alquiler? No Ah, no, tampoco Nosotros no pagamos Nosotros compramos el piso así ¿Cómo que tú compraste el piso así? Sin papeles Haciéndote un contrato Un vendí Pero no yo, aquí todo el mundo ¿Has comprado este piso sin papeles? Claro ¿Y tú por cuánto lo compraste? Es que en verdad este piso es de mi suegra Pero ella creo que lo compró por lo menos por tres o cuatro millones O sea que el ayuntamiento se los cedió a unas personas que lo necesitaban Y luego esas personas se han ido arrendando sin papeles y vendiéndolos sin papeles No, arrendándolos, vendiéndolos, arrendados aquí no hay piso no arrendados ¿Esta es la habitación de matrimonio? Bueno, me cabe peinadora ni nada, muy chiquitillo, pero bueno ¿Y aquí tienes a los tres niños? Claro, es muy chico, para ponerle un mueble grande aquí de madera Pues uno de escayola que lo friego todos los días Con un mixto Adiós Gracias Hasta el reino Mira, yo soy trabajador de Corman, de riesgo laboral ¿Sí? Y he hecho muchas horas trabajando Y estoy muy feliz con mi mujer y mis hijos Después de una separación estoy viviendo con una mujer muy buena gente ¿Sí? Y soy muy feliz Y el barrio me encanta Y vamos ya a comprar unas cositas que la vas a botar al piso Unas cortinitas, unas lampaditas También tengo flamenquitos, mis cositas Muy limpitos Esa es mi señora, que me oye mi mujer Esa es la más buena del mundo Porque es muy estrecha, muy buena gente, muy seria, muy formal Eso es una monería Gracias Adiós Gracias Mírame con el pijama, hombre, qué vergüenza Pero que si es que salen ustedes en pijama No, yo no salgo nunca, eh Yo salí ahora porque no ha sido más remedio Me ha dejado a la niña en niña ¿Y qué ha ido a comprar? A comprar pan Vámonos, Juni Que nos está cogiendo este hombre, estamos aquí en pijama Yo me voy a vestir Yo, yo te amo Espera, espera, espera Hay muguetes por todos lados, mira Ale, mira Mira el hombre, mira Mira el hombre 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 Con la cámara Muy buena Mira, vámonos para allá Vamos, vámonos nosotros para allá Ven, ¿qué está durmiendo? Tiene epilepsia y psicosis Pero tiene una psicosis como el niñatista Que no habla y eso Y después la epilepsia a los ocho años ¿Y no le tienen tratamiento ni nada? Sí, claro Pero no No hay solución Lleva el casco protecto Tiene el casco que lleva Si se da algún golpe Pues no tendrá usted tarea ni nada, eh No, él ya no De más chico, sí De más chico era muy malo Un travieso Así que eso no puede trabajar Tiene que estar haciéndose cargo de él Pues la pagada y la mía Son cuatrocientos y pico de euros, eh Y yo ciento cuarenta y cinco Nos llega a los quinienta y pico, ¿no? Adiós Gracias Hasta luego Una porquería Una porquería Da lástima Lo han arreglado ya varias veces Y sigue igual Que somos la gente muy guarra Hablando mal y pronto Podían salir las criaturas aquí Jugar Tomar fresquito Al mercadillo, vamos A comprar fruta y eso, ¿qué? Y ropa y eso Lo que veamos Que esté baratito Que estamos regalando Bueno, esto está regalando, ¿eh? Oiga, sacatos a dos euros Eso da vergüenza decirlo, guapetona Se compra barato aquí Pero se compra bueno, que es lo importante Mira, dos andras le llevo yo Barato también Veinticinco euros ¿Los dos? No, cada uno ¿Qué podría? Como dicen la gente Los mercadillos Cosas podría, mira Calidad, mira la ropa ¿Dónde lo compran? Estos mercados sevillacos, mira Mis boletos de compra Todo, ¿lo ves? Todas sus facturitas Sí, sí, todo, todo Esto es de hoy ¿Se ha levantado prontito esta mañana, entonces? A las tres de la mañana ¿Qué quiere usted, señora? No, que no me se hacemos las flores ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que la de la noche buena! ¡Ja, ja, ja, ja! Pruébala Son mandarina clemendille ¿Qué es el clemendille? ¿Qué es el clemendille? Clemendille ¿Y esta mandarina se la tiene que llevar ya la señora? Ya va a beberla ¿Si la ha probado? Sí, pero ahora yo... Ya la llevo Por menos kilos de pera ¿Qué elegante va usted? Yo voy a elegante siempre Lo mismo por detrás que por delante Mi abuelo es muy elegante ¿Qué edad tiene usted, caballero? Para 87 Lleva a la Virgen de la Macarena Lleva un palillo al lado Para ello para meterse a los poros Para que chupen uno bien ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos abuelo Mírala que preciosa es 5 euros y da un navío estupendo Muy finita, muy linda, muy preciosa ¿Vienen muchas al mercadillo? Venimos todos los miércoles Todos los miércoles da una vuelta ¿Y todos los miércoles picamos algo? ¿Eh? Ya ha picado una por venir Aprovechar los saquetones a 5 euros Hola, buenos días Muy buenas Qué barato Hay que tocar la calidad Vamos a los chalecos Vamos a los saquetones ¿Qué tiene de pensión? 400 euros y 20 euros más Se dé cuenta más que un matemático ¿Qué ropa de segunda mano? De segunda mano ¿A cuánto la vende? A euros ¿Un euro? Lo preparo un poquito y ahí vamos tirando O sea, esta es la ropa de segunda mano Que metemos todo el mundo en el contenedor Eso Yo coge mucho para enviar por ahí Pero hay cosas que no le sirven Yo lo que tienen que tirar Ellos me lo dan a mí Yo lo traigo para acá y algo siempre Y el zapatito a 3 euros Para las gitanas Para las gitanas Las peruanas Pero así las andaluzas no ¿Y los de los payos cuáles son? Pues mira, esto más que nada Más normales Somos más sosos o qué Las zapatillas pasan en casa ¡Nena, que es zona 3! Joaquín, vengan No, un muchacho que dice que se iba a cazar Y le hace falta un medio de cadena ¿Y por cuánto la vendes, Juan? Pues 18 euros ¿18 euros? ¿De dónde la has sacado? Me la han regalado ¿Te la han regalado? Digo, estaba en una puerta ¿En una puerta? Sí ¿Y qué te ganas tú así la vida, Juan? ¿Buscando cosillas? Las papillas que tengo ¿Y las has probado en casa? ¿Si suena la cadena? No, la he quedado toda Pero escucha cómo vas a venderla Si no sabes si funciona, Juan Que lo comprobé, muchacho Que lo quiera comprar Venga, Juan, gracias ¿Necesitas algo? ¿Eres de aquí, del barrio? Sí ¿Qué haces? Bebé ¿Pero cómo vas a beber de la zapatilla? Me he jodido el brazo ¿Que te has jodido el brazo? ¿Y qué tiene que ver eso Para que bebas de una zapatilla? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Eh? ¿No lo sabes? ¿No te has metido en nada? ¿Hace cuánto? Estoy ahora... 5,5,5,5,5,5 ¿De dónde sacas el dinero para la droga si vives en la calle? Pidiendo ¿Cuánto tiempo llevas en la calle? 7,20 ¿20 años llevas en la calle? ¿Qué he tratado? Voy a llamar a algún sitio, eh A que vengan a ver qué te pasa, ¿vale? ¿Te has hecho tus necesidades encima? Buenos días Sí, buenos días ¿Te ha aburrido? ¿Te va a dar un golpe en algún sitio o algo? ¿No has estado toda la noche en la calle, no? Que te limpien, te pongan ropa limpia Y entonces te sales otra vez a la calle Y si tú no quieres no te van a dejar ¿Cómo es su nombre? El Paranoshi El Paranoshi ¿El Paranoshi? Sí ¿Y eso por qué? Pues están parallados Una cerveza, sí, hombre Y... No, no, ya le damos agua Escúcheme, una cerveza y te llevamos por el parque María Luisa Y te damos una vuelta, ¿no? Te vayas a mover ahí, eh Suerte, amigo Luna Mora, Luna Mora No me llores, no me llores Paz con el oro y el pijama ¡Qué cara de vergüenza! ¡Jonathan! Tengo aquí una pistola El barrio buenísimo, hombre ¿Sí? ¿Sí? Te habéis hecho una cosuna cosuna nada Una mariconada ¿Cómo? Que lo he visto ahí Lo he visto con etiqueta Digo, pues... ¿Que lo han tirado a la basura? Sí No me diga A la basura la tirada fuera Pero si está nuevo No, yo con su etiqueta Todo el corte inglés, vamos Y con esto Pero bueno Yo me encontré un aparato Un dinero, un Panasonic Que le meto cinco compas de Cinco compas de Y sale como en la discoteca Los colores de luz y todo También Que yo veo cosas Nueva, nueva, nueva Tira Este es un barrio Donde vivimos gente mala Buena Irregular Aquí el que no está casado Está loco por Encollerarse Muy bien En Marruecos me encontré A una mora que lloraba Luna mora Luna mora No me llores No me llores Yo buscaré y apuntar Este es típico del barrio Este es típico del barrio Me gusta tu pelo Me gusta tu boca Jessica Me gusta tus ojos Jessica Que me vuelven loco Jessica Con respeto Con cariño Se lo voy a dedicar A la señorita que está La de mi amigo De un poco de verdad Y al colega de verdad Rosa pa' su pelo Pa' mía Jessica Que esta es mi visa Ay, la de mi mujer Y casi No me va Ay, la de mi mujer Y casi No me va Llevo 20 años Liado con la droga Vaya Llevo muchos años De cárcel Está feo decirlo ¿Por qué estuvo usted En la cárcel, caballero? Yo estuve en la cárcel Por ciertas circunstancias Que no te lo voy a decir En la cámara ¿Qué consume? Ahora mismo nada Yo quiero Cambiar mi vida Decirle a mi mujer Y a mi hijo Hasta aquí llegué Que llevo dos años Quitado de la droga De verdad Y es verdad Que hay solución De verdad Guantalupe De un cigarro Y no hay más plata De verdad Tómate la metadona Viva el programa De los callejeros Que arte tiene De verdad Seamos personas Seamos personas Felicidades 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 ¿Qué eres de aquella El barrio? Sí, yo soy pobre Yo tengo una paga Y me venía la paga Ni nada ¿Por qué tienes la paga? Paga por enfermedad ¿Por enfermedad mental? ¿Y qué te pasa? Por la situación Aquí en la siena ¿No ves? Sí ¿Y te quedaste mal De la cabeza o qué? Tengo como síndrome de edad Que no se lee Ni escribir ni nada Ni sé nada ¿Pero has intentado aprender? Sí, pero me se va la cabeza ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo Pues a la chabala Que me cae y me da de comer ¿Y ahora dónde vives tú? Yo hago con ella Porque mi hermana Todo el día en ella En la casa La tiene chaporro Este está loco perdido Y está acosando a las chabalas Y está esto, la otra ¿Tu hermano está acosando a las chabalas? Claro ¿Qué hace? Este que está por violación Se ha pegado 10 años en el manicomio ¿Y tú has estado en prisión? Sí, he estado en prisión Sí, pero por hurto ¿Y qué es lo que robaste? Por ropa ¿Y por eso tres años? No lo entiendo Vamos a ir a su casa Sí, vamos a ver Este está de chaporro Son muy estrechos estos portales Esta es la casa de tu hermano Es mía Es mi guarda Me parece que me... ¿Qué tu hermano? Me busco una ruina Está loco, lo he perdido Esta casa es de tu hermano y tuya De mi abuela Pero como tu hermano no está muy bien de la cabeza Dices Tú no quieres vivir con él Yo no, yo quiero una casa Yo tengo una paga Que no me la han dado todavía ¿Por qué dices que te quiere matar tu hermano? Se emborrachia y... Está loco perdido Lo he dado por las muertes ¿Y esto no sabe nadie Que tu hermano vive aquí Que acosa a la chica? No, eso no sabe nadie Porque no quiere llevarla tan timidada Y no quiere... ¿No le denuncia? No puede denunciar Porque ella no quiere Yo qué sé Ella tiene miedo Quiero que vaya para allá A ver a la chica Hola, buenas Entra, entra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entra, entra ¿Y sois pareja? Sí, que estaba yo con ella Y me he de aquí a dormir Y todos los otros Una pareja, pareja No, pero que jamás De hecho me hace de comer Todo el otro y ti O sea, tú vives con él Pero su hermano te acosa Sí ¿Por qué te va a dar miedo denunciarlo? Porque sí Porque dice que lo va a matar Dice que lo va a meter a fuego a la casa Que te amenazó con un cuchillo Sí, con un cuchillo, sí ¿Qué está enamorado de mí? Que está obsesionado conmigo No sé no Está mal violación En el manicomio ¿Y qué es lo que vende, caballero? Pele Pocinas, servilletas, clines Que me quede en paro Y hubo que cogerlo Y ya llevo unos cuantos años Mira Osa para basura Llevo Me dio por esto Y va bien Algo saco No se saca mucho, ¿no? Pero Los 10 o 12 euros diarios Se saca, ¿no? Escote blanca, ¿no? Esta me cuesta a mí 50 céntimos Y la vendo en 80 30 céntimos de cada cosa Entonces voy a enviar el primero Ay, sube usted con todo Sí, claro Bueno, aquí está la señora Hola, muy buenas Hola, señora Muy buenas Que me van grabando La señora Antonia Me compra toda la semana Me da hasta ropina Yo tengo un hijo que tiene una tienda Que le gusta ayudar Dame otro rollo de... ¿De cocina? O de guate Pero le saldrá más barato ¿Puedo cómprarle a su hijo, no, señora? Hombre Claro que sí Pero a mi hijo Esto no le hace tampoco tanto Y a él poble algo Pues 2,70, señora Sobra 30 céntimos Ya no ¿Eh? Me lo deja En la propinilla Gracias Así que va usted en bici a todas partes Adiós, amigo Que siga usted así de bien, hombre Bueno, vale Adiós Adiós Pues mira Metiendo estos trapitos Que me vendo ¿Sí? Y con eso Pues vamos saliendo adelante Y la paguilla De la junta Andalucía Que me dan 300 euros Y mi abuelo Estoy muy agradecido Y a Felipe González Que fue el que me la dio ¿Cuántos nietos tiene? 23 y 7 hijos Yo tengo 68 ¿68? Pues mira Chanda Calzoncillo Mira, va saliendo adelante Pero a mí lo que más me llena es la paguilla ¿Y esto cuánto lo vende? A ver Esto en 5 euros Bien baratito ¿Por la mañana pone su puestito? Por la mañana me pongo aquí Y si no con unas pocas de prenda Me las pongo en el brazo Y me voy por ahí a dar vueltas ¿Y con esto cuánto puedes sacar? Unos 15 o 20 euros ¿Al día? ¿Estas a cuánto las vende? A 3 euros A 3 euros Mira cómo es el potaje gitano ¿Cómo es el potaje gitano? Por caravanzo y calabaza ¿Qué cosa más rica? Y aceite de oliva Pimiento, tomate y cebolla Y ya no le eches mal ¿Y su señora está? A ver Pasa por allá ¿No está haciendo un potaje, no? Seguro que está haciendo un potaje No me diga No sé Entra para dentro Entra para dentro Yo te doy permiso para que entro Muchas gracias, caballero Juana Yo tengo una casa así limpiada Por Dios Mira, mis niñas Mira, vi Rosy Mi madre con mi hermana Yo soy solitana De pura cepa Y este también Este es de pata negra Como jamón que le va a ir a la cocina Mira lo que, pata negra, hombre Del 24 Ay, por Dios Estaba haciendo el potaje ¿Qué hice el potaje? Para hacerle unas fotos Sí, sí, sí Me vamos a llevar a casa Qué vergüenza La primera novia que se ha casado de gitana por la iglesia ¿Y sacó el pañuelo? Saca el pañuelo Yo llevo 40 años casada Venga, adiós, hija Muchísimas gracias Adiós Un placer, ¿eh? Esto es un currero muy feo La gente te mira como malamente Te desconfía Yo como nunca le he hecho daño a nadie Y a mí me han hecho mucho daño en mi propio país Me han metido mucho robo Me han metido de cojo ¿Y todo esto de cuánto tiempo te ha costado sacarlo? Todo el día, todo el día ¿Todo el día con todo esto? ¿Cuánto sacarás por esto? Pues 20 euros por ahí ¿20 euros y cuánto llevas de curro? Pues llevo de las 10 Desde las 10 de la mañana Son las 2 y media, ¿no? Está mal 4 horas, ¿no? He perdido la hora Manos, viste, que me la tengo Y mal mirado, que es lo peor ¿Qué edad tienes tú? 44 ¿Tienes familia? Sí, como niño tengo familia Bueno, pues vete para adelante Gracias Adiós Vuelvo Esa cancela no la cierran En tampoco la noche el bandidaje No, no tira las macetas Es que está todo por medio No se preocupe usted Pero yo lo quito En un momento Que era de la familia esta casa, caballero He vivido con mis padres Y eso y ya Ellos han fallecido ¿Cuál es esa, dice? La esperanza de Triana Y mi bandera de Reti Reti de mis amores Aquí está mi... No sé Ah, sí Y el puente de Triana Porque yo he vivido ante allí Y esta era su madre, supongo Sí, era mi vida Este era el cuarto de su madre Sí Felipe González Y un sobrero mío Que se llama Curro Ah, que el muñeco Le llamaba Felipe González Sí, sí Le gustaba el dictador Este es mi dormitorio Pues es amplio, caballero Yo este lo que tengo aquí De ropa Hombre Hecha ropa Pero como estaba arreglando las macetas Claro Se me ha cogido después venido Adiós Adiós Para dentro si quieres Vale Pasa, pasa Hola Muy buena señora ¿Qué le pasa? La enferma inválida No me diga qué le pasa Llevo ya 12 años ¿Por qué está inválida? ¿Qué le pasa a la señora? Se cayó, se cayó de la cadera Y se ha partido la cadera Hace 12 años Ya, que está metida en cama ¿A usted le dan una paga por cuidarla? Por cuidarla ella ¿Y no prefieren que les vengan a asistir antes que le den la paguita? No ¿Y si no la quita? Porque como la cosa está tan seria ¿Pero usted no puede moverla? ¿Cómo que no? ¿Sí? Yo la lavo y la preparo Todos los que los pongo yo Los dodotis Los dodotis, los pañales ¿Y no sale a la calle? No Uy, no Ni me da el sol ni nada ¿En esta habitación 12 años? En esta y en la otra casa ¿Qué edad tiene señora? 81 ¿No tuvieron ustedes hijos? No No Me operaron de bien Y ya está vuelta ¿Y si se pone su marido enfermo? No tengo nada Yo me levanto, le hago de comer, la limpio, la lavo y todo Pues mira este, estoy preparando un guiso blanco Ya estáis viendo Y ahora cuando he hecho, le he hecho la pastillita esta A ver si Me he leído a fregar, limpio, lavo Esto que le pongo, esto es una cama ¿A usted? ¿Este que es su cuarto? No Yo me acuesto con ella, tengo mi ropa así tendida, la sábana, todo ¿Y usted verá fatal con esas gafas? Las gafas no veo nada, apenas ¿Y qué le gusta ver señora en la tele? Los programas de amores, de esto, de lo otro Se la compré yo a ella ¿Esta muñeca se la ha comprado usted a su señora? Sí, sí Qué bonita la bailarina ¿Cuándo se la regaló? Por Pablo Reyes, vaya Está guapísima en esa foto Dice que soy una, parezco una artista Cantaba muy bien ¿Ah, sí? Éramos alegres Tocó los palillos Yo digo, Dios mío, cualquier día me muero aquí sola y me muero Que me estoy muriendo aquí de tristeza y es que yo no se lo quiero decir Bueno, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya va a hacer a mí llorar también, ¿no? Sí ¿Vale? Dios mío, también Adiós ¿Y os gusta el barrio, chicos? No tenemos más dinero, va a ir bien a otros sitios más lujosos No tenemos otra, claro, todo el mundo en el paro Que nadie trabaja, aquí nada más que hay delincuencia, pero... ¿Y qué tiene de bueno el barrio? Nada, el barrio nada Hombre, algo tiene que tener La vida, la vida ¿Y de malo? De malo que no es, que no tenemos nada Que no tenemos vida, que no tenemos futuro, que no tenemos nada ¿No trabajáis, chicos? ¿No tenéis trabajo? ¿Y habéis estudiado? Obligado, poco ¿Tú vives con tus padres? Sí ¿Qué edad tienes? Yo, 27, 26 ¿Y tus padres tienen trabajo? Mi padre, la verdad que no lo conozco, pero mi madre no trabaja Es falante, sobrevivir, está sobrevivir Es un punto de sobrevivencia, ¿cómo la comida? Un punto de sobrevivencia, ¿cómo la comida? Un punto de sobrevivencia, ¿cómo la comida? Oye, ¿y con 27 años has tenido trabajo? Sí, no ¿Has tenido trabajo? Yo no ¿Y a qué dedicas el día? A matar tiempo Fumando borros y... Detirado, o viendo películas, o... O la estufa calentito, comiendo un potaje Gracias, chicos Aquí estamos, que los paritos, gloria bendita Yo vivo 33 años En Muguerra, la calle, parte eso, parte todo ¿Pesina mía? Los riñatos, ¿vale? ¿Sabes cómo están todas las litrones, hombre? Así lo quitan de aquí, está este hombre Que no da lo que lian aquí Los riñatos estos Yo vivo solo, no tengo madre ni padre Y tengo la casa, todo se aporte Y necesito una economía ¿Y qué paga te dan? Apagate a 112 euros, los cagados ¿Sois del barrio vosotros? Yo sí ¿Sí? De los pajaritos ¿Qué hacéis vosotros por aquí por el barrio? Fumar porrito ¿Qué edad tienes? Yo 14 años ¿Y ya fumas? No ¿Desde qué edad? Pues esta edad se empieza ¿Y a los 14 llevas la moto y todo? Claro ¿Y vas sin casco? Sin casco, no ¿Y por qué eres rapero? A ver No sé, no sé ¿Le gusta, le gusta? Me gusta ¿Y quiénes son los raperos que te gustan? La Beyoncé ¿Sí? ¿Te gusta la Beyoncé? Esa es la que más me gusta ¿Qué es esto? ¿Un león? Un león ¿Y esto? Un caballo Con una escopeta ¿Y esta cruz? Eso es porque me protege ¿Qué pasa? ¿Que están de moda los oros o qué? No, hombre Los fondos El oro es un modo de fondo O dinero ¿Cuánto te cuesta esa cadena? Sí, 1.500 euros por ahí Y tengo aquí una pistola ¿Qué pistola es esa? Esos unos 9 milímetros ¿Y por qué te lo haces en la cabeza? Para que no lo tenga nadie Se ve uno más atractivo ¿Qué edad tenéis? Yo 24 Yo 27 ¿Cómo os ganáis la vida? Trabajando los arbañiles Mira la mano Dislocada A ver, a los adoquines Si pesa Yo pintor De brocha gorda Pues sí que se gana Haciendo pintor, ¿eh? Adiós, chicos Buenas Este barrio es un barrio De gente trabajadora De gente honrada Son casas Que se han hecho tienda, ¿no? Este era mi cuarto El pan calentito Estaba esperando ¿Cómo sales en pijama a la calle? Porque aquí Aquí lo que se lleva son los pijamas Los pijamas ¿Quién se lleva atrás? La mamada de los pajaritos Vas con el oro y el pijama Pero, ¿por qué se lleva? Pero estoy más ancha Y algo Toma, toma, toma ¿Tienes la casa pegadita a la tienda? Porque todavía no lo termina, ¿no? Pero qué bonito está Y se ha puesto una ducha de masaje Digo, esto lo ponemos ya Por lo menos Un poquito más Vamos a pagar la luz Que para el dinero Veo que es chiquitita la tele Como había una oferta Muy grande ahí En el al campo Gracias a él ¡Hala, adiós! Gracias Hola señora ¿Qué pasa? ¿Qué tienen la lavadora? ¿Quién el descansillo de la escalera? Ah, una secadora ¿Pero que es de la comunidad? No Ah, suya ¿Y cómo es que la tienen aquí? Adentro no cabe Adentro no cabe, ¿no? Así que seca aquí la ropa En el descansillo Del portal ¿Y qué tal es el barrio? Para mí está muy bien Para que no esté bien ¿Cómo se va a los chiquillos? ¡Jonathan! ¿Dónde está la cata? ¿Dónde está? ¡Johnny! Mío, que lo estoy buscando No me aparece ¿Y esto de tener aquí en la ventana Las chuches? ¿Que las venden? Claro Hay que buscarse la vida ¿No? Como pueda una ¿Y qué tal se gana con esto? Los 20 o 30 euros Te lo sacan Que sigan con esa alegría Hola Gracias Es bueno, ¿eh? Que la gente dice que es malo Pero yo digo que no, ¿eh? Este barrio es buenísimo, hombre ¿Es usted del barrio? Pero yo lo vivo aquí Ah, ¿no? ¿Y entonces qué hace aquí? Pues yo doy mi huertecita por aquí Ah, ¿sí? ¿Y eso? Tengo los amigotos aquí Porque hay que tener más... Más cultura y más cosas, más buenas Me gusta la música este, ¿eh? Sí, a mí me gusta más calle Pero usted lleva sus casquitos, ¿no? Sí, porque yo ando al Betty Yo soy médico, ¿eh? Muy buenas Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué hacen? Pues nada Luchando la partida vamos a mirar aquí ¿Qué pasa? ¿Que vosotros no tenéis asiento o qué? Los que ganan son los que se sientan Como no nos jugamos nada Pues el que gana Tiene el privilegio de coger la silla Que es lo bueno que tiene este barrio Que hay muy buena gente Hay buena gente en el barrio Los trabajadores Lo malo es niñateo que hay Niñateo que hay Que hay muy poca policía Lo que hay por aquí Pero tú sabes Pasan con las motos Con las aceras Eso no es poco gusto Tenemos niños chicos Muchos veces aquí Ya, ya vimos a sentar ¿Qué mojones? La zona en la que nos encontramos Es de la variedad de los pajaritos Bastante conflictiva Pues suele haber bastante Grupo de jóvenes por la zona Y práctica habitual de muchos de ellos En sustraer ciclomotores Y retirarles la placa de matrícula Los tirones se suelen pegar Y efectuar con chicos Con ciclomotores Porque es la manera más fácil Que tienen de escapar De la zona del delito ¿Qué pasa? ¿Que la moto no es tuya? No, me la han dejado Porque se me ha atrapado la mía ¿Sabéis? La tengo en el taller En este caso pues Si el motor no presenta el seguro Lo retiramos con grúa Que es lo que procede Pero chicos Es que vais con las motos Sin seguro Eso es una locura Y los cerdos Para pagar el seguro ¿Pero cuánto cuesta el seguro De un ciclomotor? Los 500 o 600 euros Págalo Y paga tu casa Dale de comer a tus padres ¿Sabes? Dinero Dale todo Pero mira si está la vida ¿Cuándo no trabaja? Andando 40 minutos andando Para allá Y 40 minutos para acá Después de 11 horas de trabajo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú eres un conocido en el barrio? Pues sí La verdad Que llevo muchos años La música ¿No? ¿Quique Estrada? Sí ¡Ole! Quique ¿Tú eres compositor? Sí Tengo la suerte Y el orgullo Pues De crear Mis propias canciones Pues los pajaritos Te voy a decir Lo que tienes Creo que es gente Trabajadora Gente humilde Y como tú bien sabes Y gente de España Aquí donde mismo Nos encontramos Fue donde yo empecé realmente ¿No? Que me quieres 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 Que me han dicho tu sol Por allá te mueres Que me quieres Que me quieres Que me quieres Que me quieres Que me han dicho tu sol Que por allá me mueres Que me quieres 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 ¡Gracias!